Música Arrancamos el segundo bloque de Ciudad U y lo decimos, si vienen las elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba se elegirá rector y vice-rectora y lo digo así porque ambas fórmulas se componen de esa manera y nos visita hoy John Boreto, candidato a rector por la agrupación Somos. Bienvenido John, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias, como siempre por el espacio, un gusto estar acá compartiéndolo nuevamente. John, quería preguntarte primero, para ir conociendo, no solamente ya hablaremos de lo que son las propuestas también para llegar allí a ser rector de la Universidad Nacional de Córdoba, pero ¿cómo se despertó en vos la vocación universitaria? ¿Cómo nació esta decisión, en el caso tuyo, de ser contador, verdad? Así es, sí, primero hice la carrera de contador, después estudié en el posgrado. Mira, tengo conciencia de que fueron ya en los primeros años del secundario, en primeros, segundo años del colegio secundario, que ya tenía decidido estudiar ciencias económicas. Creo que la motivación, lo he hablado con algunos profesionales, tiene que ver con que mi familia no la pasó bien económicamente en esos tiempos. Estamos hablando años 78, todavía en la época de la dictadura, no la pasaron bien económicamente, mi papá tenía un campo pequeño, no le fue bien en las cosechas, acumulando deudas, tuvo que vender todo el campo, ese pequeño campo, las propiedades, y es como que esa situación económica, nos tuvimos que mudar a Villa María, estábamos viviendo en Hernando antes, creo que eso incidió en mi interés por, bueno, las disciplinas ligadas a las ciencias económicas. Por eso yo sí recuerdo que ya estando tanto en primero como en segundo año del secundario, ya estaba decidido a estudiar. Hay una huella ahí, quizá vi que quedó. Así es, creo que esa es la motivación. Y cuando llegaste a Córdoba, desde Villa María, primero me contaste que naciste en un pueblo, en un pueblo, en un pueblo musiquista que es la Palestina. Así es. ¿Cómo fue esa llegada a Córdoba, esa descubrir la Universidad Nacional de Córdoba y en esos tiempos? Bueno, era muy distinta la ciudad, estamos hablando en el año, que fue en el año 84, fue un lindo año porque era el año de la apertura y de la recuperación democrática, desde ese punto de vista estaba todo muy, con una buena, digamos, mucha movilización en la sociedad, en la universidad también. Pero bueno, como todos los que veníamos del interior, la ciudad y la escala de la universidad nos parecía todo muy grande, o sea que el proceso de adaptación no fue sencillo. Me gustó a mí la experiencia de entrada, pero sabemos que es un problema ese, por ejemplo, una de las causales de la problemática de la deserción, tiene que ver con eso, con estudiantes que vienen a veces del interior y no logran adaptarse a la escala de una mega ciudad como es la ciudad de Córdoba o una mega universidad como es la Universidad Nacional de Córdoba. Pero en mi caso fue una experiencia linda, digamos, porque uno va creciendo, va aprendiendo a desarrollarse con cierta autonomía, más allá de que, bueno, vuelve todos los fines de semana o muy frecuentemente a visitar a la familia, por lo menos en los primeros tiempos que uno está en la universidad. Pero no, fue una buena experiencia. A mí me gustó vivir ese momento y todo lo que representa la vida universitaria. Hiciste tu carrera universitaria, después también seguiste con posgrados. Ahora, ¿cómo te empezaste a vincular, digo, con la gestión y con la política universitaria? Bueno, siempre tuve interés. Como te digo, a mí me marcó mucho ese fin del secundario que fueron las elecciones presidenciales que eligieron a Raúl Alfonsín como presidente y después el 84, que fue el primer año de apertura democrática. La vuelta a la democracia. Me marcó mucho eso. A pesar de eso, estaba muy, digamos, seguía mucho los procesos en la universidad, pero recién ingresé a la militancia cuando estaba bastante avanzado en la carrera, como por el cuarto año, además. Ahí nomás en poco tiempo fui presidente del centro, de estudiantes. Ese involucramiento con la vida político-institucional me dio otra mirada, me completó la mirada de la universidad, porque uno lo ve desde otro lugar, interactúa con los otros claustros, interactúa con conflictos, con otros intereses, es decir, con una realidad más completa, que realmente, bueno, y desde ahí en adelante, además de las actividades propiamente académicas que seguí desarrollando, nunca dejé de estar involucrado en la vida institucional, tanto de la facultad como de la universidad. Fuiste decano, fuiste secretario general de la UNC, y ahora, ¿por qué John Boreto quiere ser rector? Bueno, son cosas que son oportunidades que surgen cuando uno desarrolla una carrera de estas características en el sentido de haber participado de distintos espacios de responsabilidad institucional, con el honor de haber sido elegido por la comunidad para ocupar, por ejemplo, el rol de decano, que lo ejercí en dos mandatos en la facultad, pero lo que me entusiasma más que nada, por supuesto que es un honor tener estas posibilidades, estas responsabilidades, pero lo que entusiasma es poder hacerlo en equipo, por eso que en nuestro espacio somos, nuestro lema es, somos protagonistas, porque la universidad es una institución donde las personas tienen mucha valía, mucha importancia, no hay nada que se desarrolle en la universidad que no requiera un involucramiento profundo de las personas, la tarea de la enseñanza, la tarea de la investigación, la actividad extensionista, las actividades asistenciales que realizan los hospitales, la actividad administrativa requieren del trabajo de las personas, por eso que no se puede gestionar una institución tan compleja como es la universidad, si no logramos entusiasmar e involucrar a equipos de personas que estén dispuestas a ser protagonistas. Por ejemplo, la situación de pandemia fue una situación muy sorpresiva, muy dramática y muy, digamos, triste en muchos sentidos, pero también fue, digamos, fue positiva la respuesta que dio la universidad y esa respuesta no fue dada porque una persona, un decano, una autoridad decidió seguir manteniendo la universidad abierta, no dependió solo de esas decisiones políticas, dependió y fue fundamental el compromiso que toda la comunidad asumió de mantener la universidad abierta, seguir enseñando, seguir investigando, seguir brindando aportes y contribuciones a la sociedad, porque no solamente nos ocupábamos de seguir dando clases, sino también, bueno, hubo un fuerte compromiso de trabajos extensionistas, ni hablar del trabajo que realizó todos los profesionales de las áreas de salud, pero fue eso, digamos. Entonces, eso es lo que me entusiasma de seguir ocupando responsabilidades, sabiendo que uno puede contar con un equipo de todos los claustros, de estudiantes, de profesores, de no docentes, de graduados, que están dispuestos a acompañar un proyecto. 31 de mayo, primero y 2 de junio, se dan las elecciones, la universidad elige rector y vice-rectora John Boreto, candidato de Somos, muchas gracias por pasar aquí por Ciudad U. No, bueno, muchas gracias, como siempre, como digo, es un gran placer. Gracias.